¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Le damos? Bueno, vamos a empezar con la charla. Bueno, aquí la construcción de una experiencia de un usuario con Juan Carlos Camus. Le damos la bienvenida. Gracias, Juan Carlos. Comenzamos. Parto dando las gracias por la invitación y, aunque no nos pusimos de acuerdo con Álvaro, creo que lo que van a ver ahora es un poco la continuación de lo que él presentó. Les puedo contar de mí que soy periodista chileno. Trabajé durante 7 años como periodista tradicional y luego de eso me transformé en periodista digital y, básicamente, la industria en la que yo trabajo no existía cuando yo estudiaba. Con eso les puedo decir que, en realidad, lo que me pasó a mí profesionalmente fue que tuve que aprender un montón de habilidades que en la escuela no existían. Yo estudié con máquinas de escribir. O sea, nunca tuve computadoras, ni en la escuela, ni estudié con internet, ni nada de eso. Sino que tuve que aprender en la práctica. Y parte de lo que les voy a mostrar aquí tiene que ver con áreas de trabajo que los periodistas, por lo menos en mi país, están tomando, se están apropiando de ellas y las están empezando a desarrollar. Básicamente porque hay todo un espacio en el cual la gente que trabaja en comunicaciones, periodistas, comunicadores, relacionadores públicos, en fin, todos los que tienen que ver con diseño y mucha gente de programación está empezando a mirar cuál es, cómo se desarrolla y se construye lo que le pasa a una persona frente a una pantalla. Vale decir, cómo lo persuadimos, cómo le entregamos información y cosas de ese tipo. Así que vamos a partir con una pregunta simple. Si yo soy dueño de un negocio, ¿en qué parte de la mente de mi cliente estoy? Una pregunta re simple. ¿Estoy al principio, estoy al final, estoy al lado, existo? Si uno lo mirara así, simplemente podría decir que uno está ahí donde está ese punto amarillo. En el cerebro del cliente, en alguna parte, está mi nombre. ¿Vale? Si yo le aplico una lupa, que sería lo que tendríamos aquí, básicamente encontraríamos esto. Usted está aquí. Ahora, ¿cómo logramos meternos en el cerebro, en la cabeza de aquellas personas a las cuales nosotros tenemos que persuadir respecto de productos, de nuevas historias, de funcionalidades especiales, de cambios de mentalidad, etcétera, con las que naturalmente nosotros tenemos que trabajar? Hay, por así decirlo, tres. Hay una que no vamos a hacer, que es cirugía. ¿Ya? Con esa, esa no la vamos a hacer. Sin embargo, tenemos otras dos posibilidades. Una es marketing, y si ustedes se acuerdan, varios de ustedes tienen ya en su cabeza un montón de marcas que están funcionando y lo están haciendo muy bien. Vale decir, si yo en este minuto les digo el nombre de una categoría de productos, se van a dar cuenta ustedes que hay un montón de profesionales que han hecho su trabajo muy bien y han logrado meterse en su cerebro. Así de simple. Por ejemplo, si yo les nombro una categoría, piensen ustedes en cuál es la marca que se acuerdan de inmediato. ¿Ya? La categoría se va a llamar, no sé cómo le dicen aquí, pero el detergente para lavar ropa. ¿Qué marca? ¿Tienen una? Sí. Todos tienen una, ¿no? ¿Qué significa eso? La agencia que trabaja con esa marca hizo muy bien el trabajo. Y ustedes tienen a esa marca como primer lugar. Bueno, nosotros tenemos esas habilidades porque nosotros podemos trabajar desde otra área, que es el área de los contenidos. Y en el área de los contenidos hay algo que podemos hacer que es propio de nosotros. Nosotros tenemos como comunicadores una facilidad bastante especial. Somos muy buenos para organizar grandes volúmenes de información y a partir de eso elaborar un mensaje que permita llegar a las personas de manera simple y clara, simple y directa. Eso, esa es nuestra habilidad. Nosotros como periodistas, yo soy periodista de origen, le llamamos a eso escribir noticias. Pero en realidad, cuando en la escuela te digan si tú eres estudiante de periodismo o si tú eres diseñador y tienes que trabajar en un diario, que tú eres solo bueno para escribir noticias, tómenlo como un apunte, porque en realidad esa es una de las cosas que ustedes pueden hacer. En esta presentación vamos a ver una serie de otras áreas en las cuales se puede trabajar y con las cuales se puede construir, por así decirlo, un mundo digital y un mundo nuevo. Y yo espero que sean ustedes los que lo desarrollen. Ok. La pregunta es cómo llegamos nosotros a construir experiencias de usuarios y cómo a través de los medios digitales podemos facilitar esta tarea. Si lo ponemos en tres pasos, serían estos. El primero, lograr que lo que nosotros hacemos sea conocido. Ahí van a aparecer algunos elementos para poder llegar al público al que nosotros queremos llegar. Segundo, conseguir efectivamente el interés de las personas. Y finalmente, la etapa más interesante, que es lo que está empezando a ocurrir ahora, es lo que en publicidad mucho se llama conversión. Es la posibilidad de persuadir a quienes nos leen para hacer aquello que nosotros les estamos proponiendo a través de nuestros mensajes. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, vamos a enfrentar siempre cuando tengamos que hacer la construcción de estos espacios, a través de los cuales vamos a presentar y persuadir, nos vamos a encontrar con dos problemas que son súper habituales y que revelan la magnitud de nuestro problema. El primero son nuestros propios usuarios, básicamente porque nuestros usuarios se guían muchas veces o la mayor cantidad de veces por factores que son emocionales. Vale decir, ellos están preocupados de atributos que hablan de sensibilidades y por lo tanto nosotros si no llegamos en esos términos pocas veces vamos a poder impactar y vamos a poder llegar a aquellas cosas que ellos están buscando. Y, por otro lado, los dueños de la marca desechan lo emocional y se enfocan mucho en lo racional. Vale decir, todo lo que tenga que ver con desempeño, retornos de inversión y cuestiones de ese tipo. Si ustedes se fijan, cuando nosotros construimos espacios digitales nosotros nos vamos a enfrentar rápidamente a esta dicotomía. Los que nos contratan a nosotros están pensando en lo que ellos necesitan mostrar y no se hacen cargo de lo que le pasa al usuario cuando llega a ver aquellas cosas que nosotros les estamos ofreciendo. Ya, esas diferencias son las que vamos a ver con algunas de las disciplinas con las que nosotros vamos a tener que trabajar. ¿Y cuáles son estas, por así llamarlas, nuevas disciplinas? Y les llamo nuevas porque ninguna de ellas tiene mucho más allá de 20 años, hay varias que tienen menos de 10 años, son aquellas que están trabajando en la forma en que se estructuran y presentan los contenidos. Partimos por arquitectura de información que es la capacidad de organizar espacios de información y presentarlos de manera que cualquier persona que los mire logre entender la propuesta que se le está desarrollando. Típicamente un arquitecto de información es la persona que dice cuántas secciones tiene un sitio web, cómo se llaman esas secciones y qué hay adentro de ellas, cómo se presentan. Luego están todos los aspectos de usabilidad que debemos entenderla como facilidad de uso. Vale decir, de qué manera una persona que ve por primera vez una pantalla logra entenderla, usarla y sacar el provecho que hay detrás de ella. Eso es usabilidad. Luego algo que tiene muy poco tiempo debe tener como nombre propio no más allá de tres años y se le está empezando a llamar estrategia de contenidos. Ya no sólo hay que escribir sino que hay que hacerlo de manera tal que por ejemplo logremos utilizar las palabras del usuario basado en parámetros por ejemplo respecto de quién lo más buscado en los buscadores más que en lo que la empresa vende. ¿Ya? Aquí hay un truco bien interesante e implica por ejemplo estar con un ojo puesto en las redes sociales porque las redes sociales nos van regalando palabras. Esas palabras las tenemos que capturar y transformarlas en contenido. A eso se refiere una estrategia de contenido vale decir ya no sólo redactar sino que hacerlo con propósito. Luego el diseño de la experiencia vale decir qué le pasa a la persona cuando viene al área digital que nosotros tenemos y queda encantada o enojada respecto de lo que le estamos ofreciendo. Nosotros hemos tenido por varios años lo tuvimos hasta hace poco a un maestro de experiencia de un usuario que se llamaba Steve Jobs. Él fue quien nos enseñó que la experiencia de usuario si tú la pones en el primer lugar consigues resultados y eso lo demostró con números. Luego todo lo que tenga que ver con optimización para buscadores vale decir organizar nuestros sitios nuestros contenidos para que las personas efectivamente no se encuentren ¿ya? Nosotros básicamente podemos ser empresas que no tengamos por así decirlo un gran plan de marketing una cantidad muy grande de avisos de publicidad y todo eso sin embargo si hacemos lo correcto podemos llegar a la audiencia que queremos en el tiempo que queremos y con los costos que queremos eso es lo que se consigue y es vía optimización de buscadores luego está la analítica web que básicamente consiste en desarrollar todos los números que permiten determinar si lo que yo estoy haciendo efectivamente está llegando al público con el que nosotros queremos impactar al público que iremos hacer la oferta que nosotros estamos haciendo hablemos de oferta en general pueden ser ofertas de noticias ofertas de productos ofertas de servicios ofertas de campañas políticas en fin y finalmente siempre tenemos que pensar en ciclos de desarrollo vale decir ninguna de las cosas que estamos hablando funciona por separado lo que estamos mirando aquí es que cuando nosotros desarrollamos contenidos digitales estos 6 7 factores que tenemos aquí funcionan unidos entre ellos y por lo tanto se retroalimentan vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona aquello que nosotros estamos desarrollando ahora cada una de estas áreas que yo les nombré cuentan con estos tres elementos estas tres características vale decir tienen formas de aplicación sistemas que permiten decir se hace de esta manera cuentan con metodologías que están probadas vale decir si yo aplico la metodología de la manera en que está diseñada va a producir todas las veces el mismo resultado y finalmente tienen métricas ¿qué significa esto? significa que yo puedo medir y saber efectivamente si estoy consiguiendo los resultados que me propuse al principio vale durante muchos años nosotros hemos vivido con diseñadores o gente o gente que hace sitios web que cobra por el sitio web cuánto lo que sea etcétera sin embargo esa persona no es capaz de decirnos cuánta plata vamos a ganar con el sitio web y cuando se lo preguntamos nos mira con cara de de arranco o me quedo a responder ya porque en realidad es muy difícil saberlo sin embargo hay métricas y nosotros ya podemos saber si yo invierto x puedo conseguir tal retorno como en cualquier otro negocio así que eso es algo que efectivamente está empezando a pasar luego tenemos que mirar algunos autores que son los que de alguna manera le han dado vida a estas metodologías de las cuales estamos hablando el primero de ellos y les recomiendo que lo miren lo sigan lo lean ahí está su sitio web se llama Jacob Nielsen un danés que vive hace muchos años en Estados Unidos que fue el que le dio forma a la usabilidad él escribe una columna quincenal está todo el tiempo hablando está generando mucha información respecto a usabilidad su último tema son los teléfonos móviles él está muy enfocado en eso ¿qué es lo que nos dice? y en esto rescatemos una frase que es la frase que nos va a servir para el tema de la experiencia del usuario es pensar siempre en el usuario y de la manera en que él utiliza la información ¿ya? por ejemplo no es lo mismo publicar un texto con las palabras de la empresa y la forma en que la empresa le llama a los objetos que venden los productos etcétera que publicar lo mismo con las palabras con que la gente lo llama si yo publico con las palabras que la gente denomina los productos adivinen qué va a pasar la gente va a escribir esas palabras en los buscadores como esas palabras solo las voy a tener yo va a llegar a mi sitio como soy el que hace la oferta de esos productos con esas palabras ese sitio va a ser efectivo ¿vale? entonces cada vez que ustedes tengan un caso de un sitio web donde el objetivo sea vender algo lo primero que tienen que hacer es saber cómo le dicen a ese algo la gente que lo usa ¿ya? eso eso es todo por ejemplo los computadores Apple se llaman y a todo el mundo por lo menos en mi país le dicen yo quiero un Mac ¿ya? un computador Mac si yo escribo computador Mac en el buscador en Chile voy a llegar a la tienda que vende computadores Mac ¿cómo se llama? Mac Online listo pero los computadores Mac dejaron de producirse hace un montón de años hoy día se llaman Apple Computers ¿se fijan? si yo hiciera solo el sitio de Apple y usara la palabra Apple en Chile vendería poco porque en Chile se llaman Mac eso es todo tan simple si me pongo en los zapatos del usuario yo lo conquisto si me pongo en los zapatos de la empresa el sitio va a quedar bonito ¿ya? se los garantizo va a quedar re bueno va a funcionar sin embargo no va a cumplir su objetivo Jacob Nielsen entonces pensar primero en el usuario un segundo autor que es muy interesante de mirar que también tiene que ver con usabilidad es Steve Crack que escribió este libro que en español se tradujo como no me hagas pensar ¿por qué este libro tiene este nombre tan raro? no es que el usuario de internet no piense sino que lo que dice él es que cuando yo veo un producto debo entender cómo funciona y usarlo de inmediato ¿ya? ¿se imaginan ustedes un ascensor con manual de usuario? ¿ya? que uno entrara al ascensor y empezara listo ah hay que apretar el botón rojo el verde después la X y un Enter y ahí logro subir no eso no funciona ¿cómo funciona el ascensor? yo entro miro y presiono un botón y se acabó ¿ya? de eso se trata esto no me hagas pensar cualquier usuario que se ponga a pensar en su sitio web es un usuario que no entendió el mensaje que se le estaba entregando ¿vale? ahí hay varias recomendaciones y problemas que tienen los sitios web y que uno habitualmente debería evitar para asegurarse de que el usuario efectivamente desarrolle la tarea con la cual uno espera que se cumpla dentro del sitio web otro autor interesante que le saca partido a esta metodología de la que estábamos hablando y que ayuda en la construcción de la experiencia de usuario este señor que se llama Alan Cooper él escribió un libro de nombre bien raro que se llama Los locos son los que dirigen el asilo pero bueno ese es otro tema y él habla de dos metodologías una es el flujo de proceso y la segunda es la metodología de persona ¿qué es el flujo de proceso? básicamente hacer un dibujo tipo un organigrama como el que ustedes ven ahí que describa cuáles son los pasos que va siguiendo una persona que está desarrollando una tarea en el sitio web ¿qué significa esto? que si yo entiendo las tareas que se desarrollan en el web yo puedo efectivamente resolver muy bien lo que va a pasar dentro de sus pantallas si no logro entender lo que el usuario va a hacer lo más probable es que ese usuario va a quedar detenido en alguna de las etapas ¿ya? les pongo un ejemplo en Chile había un sitio para pagar cuentas online que tenía después de ingresar los datos dos botones un botón decía pagar y el otro botón decía cancelar para un informático cancelar significa anular pero en Chile cancelar significa pagar una cuenta si yo en una interfaz pongo en una interfaz para pagar pongo el botón cancelar y pongo el botón pagar ¿adivinen qué? pasa lo mismo para el usuario ¿ya? para el informático no para el informático con uno anula con la otra paga pero cancelar y pagar en ese contexto significan lo mismo ¿cómo se habría evitado ese problema? con una cuestión re simple un test de usuario tomo un usuario y le pido que haga la tarea que se muestra en la pantalla y lo miro hacer muy rápido me habría dado cuenta que el usuario habría presionado cancelar y habría dicho ok ese botón no sirve lo saco lo cambio formas de cambiarlo eliminarlo de hecho hoy día esa interfaz no tiene el botón cancelar o cambiarlo por otro borrar anular eliminar limpiar en fin tenemos un montón de verbos para hacerlo entonces hay dos posibilidades una es este flujo donde yo veo las tareas y la segunda metodología con la que Cooper nos regaló es una que se llama persona que es la que permite hacer un arquetipo de quien es mi usuario vale decir yo construyo una identidad y trabajo para ella de esa manera todas las personas que participan en el desarrollo son capaces de entender para quien estoy trabajando y conseguir los resultados que me interesan en este sentido siguiente metodología tiene que ver con arquitectura de información y ahí vamos a tener a dos de los principales autores en esta área que son Lou Rosenfeld y Peter Morville ellos escribieron este libro que tiene un oso en la tapa se llama le decimos el libro del oso polar ¿qué es la arquitectura de información? básicamente es la capacidad de organizar y ordenar información para que quien entre en un espacio digital logre entender cómo está ordenado cómo se entregan las informaciones que allí hay tomando las definiciones de Morville que están acá es el arte y ciencia de organizar y etiquetar sitios web ¿por qué? por una cuestión re simple si yo no entiendo las palabras que están en el menú de un sitio web lo más probable es que no voy a lograr imaginar cuál es el contenido ¿ya? yo trabajé en un sitio web chileno que era un sitio de pago el lugar para pagar era un botón y ese botón se llamaba tarifa ¿qué es la tarifa en Chile al menos? es el listado de los precios ¿ya? esa es la tarifa ok ¿qué empezó a pasar? la gente cuando veía la palabra tarifa entendía que detrás de esa palabra estaba la lista de precios no lo que había efectivamente que era el lugar para pagar y por lo tanto llamaban a la empresa preguntando oiga ¿dónde pago la cuenta? ¿qué hicimos? después de investigar harto logramos descubrir que en realidad solo había que cambiar un botón sacamos la palabra tarifa y la cambiamos por pague aquí su cuenta listo se acabó el problema ¿se fijan? o sea en la medida que yo le pongo el rótulo la etiqueta el nombre correcto a las secciones logro que el usuario desarrolle las tareas para las cuales estamos trabajando ¿ya? esto que se ve como tan obvio no pasa y por lo tanto necesitamos por así decirlo profesionales que se encarguen de desarrollarlo y el último y probablemente más revolucionario de los académicos y especialistas que yo les sugiero mirar es un señor que tiene nombre de bandido se llama Jesse James Garrett que inventó este modelo que habla de cuáles son las etapas que uno debería desarrollar para hacer un sitio web parten desde abajo diciendo que lo primero que yo debo hacer para que un sitio web sea efectivo es determinar una sola cosa que es para qué lo estoy haciendo la estrategia vale decir ¿qué quiero conseguir con aquello que yo estoy desarrollando? eso eso es tan simple como hablar con el dueño del sitio y hacerle esa pregunta hay cuando uno hace esa pregunta y probablemente si usted ha desarrollado sitio web le ha pasado hay un montón grande de respuestas malas ¿ya? la primera respuesta mala quiero hacer este sitio web para estar en internet ¿ya? olvídense esa respuesta no sirve segunda quiero estar y tener un sitio web para dar una imagen de modernidad tampoco sirve quiero estar en un sitio web para que mis competidores vean que tengo sitio web tampoco sirve ¿para qué sirven los sitios web? para cumplir tareas que la propia empresa tiene nada más eso es eso es el tipo de empresa que ustedes quieran ¿ya? por ejemplo camino para acá había un mall ¿a alguno de ustedes se les ocurriría abrir una tienda en el mall con el objetivo de tener una tienda en el mall? a nadie no o sea ¿quién va a querer una tienda por tener una tienda? uno abre una tienda en un mall porque tiene asegurado un nivel de audiencia tiene conoce muy bien qué tipo de gente va a ir a ver sabe más o menos cuántos venden las tiendas del área y cosas de ese tipo o sea tiene razones efectivas para hacerlo ok mi llamado a ustedes es que cuando desarrollen sitios web lo piensen de esa manera ¿cuáles son los objetivos reales que tengo para abrir un sitio web? y eso es lo que podríamos decir la primera pregunta ¿para qué estoy desarrollando esto? ahora ¿son buenos los periodistas para hacer esto? se los puedo decir con una sola palabra son excelentes para hacer esto y adivinen por qué porque los periodistas los comunicadores etcétera todos los del área de comunicaciones hacen bien una cosa toman muchos datos los organizan y entregan una información ¿qué puede hacer un periodista frente a esto? puede entrevistar a todos los gerentes puede entrevistar a los principales clientes puede saber cuáles son las tendencias del mercado y entregar un dato ¿cuál es el dato? ¿para qué es el sitio web? ¿ya? tienen habilidades increíbles lo que yo les pido es que por un rato yo llevo como 15 años en ese rato pero por un rato no escriban noticias sino que se dediquen a esto otro que es otra mirada del mundo de las comunicaciones entonces lo que dice Garrett es que tú defines la estrategia luego defines la audiencia el scope el alcance luego defines la estructura cómo va a estar ordenado organizado como si fuera un organigrama sobre eso para cada una de las pantallas tú defines cuáles son las partes y finalmente haces lo visual ¿por qué se trabaja de esta manera? si ustedes se fijan es al revés de los mortales porque los mortales que hacen sitio web parten por el diseño gráfico lo que nosotros hemos hecho allá y que funciona impecable es que primero definimos la estrategia y al final al final como una conclusión hacemos lo gráfico ¿por qué? porque nosotros no ponemos la carreta delante de los bueyes sino que lo ponemos en orden decidimos qué queremos hacer y luego trabajamos y esto se usa tanto para medios de comunicación para empresas para organizaciones partidos políticos etcétera ya ese es un poco lo que nosotros estamos buscando y básicamente aquí está el orden que Garrett plantea en su libro que se llama los elementos de la experiencia del usuario primero entender al cliente vale decir al que nos contrata qué quiere lo que busca lo que necesita qué quiere la empresa etcétera luego entender a la audiencia vale decir a qué público nos vamos a dirigir ¿por qué? es distinto hacer un sitio web que está orientado a adultos mayores respecto a uno que está orientado a niños respecto de uno que está orientado a jóvenes respecto de gente que quiere ir al banco respecto de gente que quiere ir al mall respecto de gente que quiere contratar vacaciones para el verano si ustedes se fijan la audiencia determina los mensajes ese es un poco el trabajo con los que trabajamos gracias a eso entendiendo ambas partes yo puedo definir cuáles son los contenidos con los que voy a trabajar y qué va a hacer el usuario con esos contenidos y gracias a eso yo puedo desarrollar la estructura definir la navegación y finalmente pintarlo vale decir darle el diseño visual que corresponda vale entonces cuando hablamos de herramientas efectivas y lo repetimos hablamos de estas tres características herramientas que tienen formas de aplicación y por cada una de las que les nombré con sus autores tenemos estos sistemas cada uno de ellos tienen metodologías de trabajo que yo puedo utilizar y probar y me generan números con los cuales yo puedo trabajar las metodologías están disponibles están bajables por así decirlo desde la internet y por lo tanto hay varias de ellas con las cuales yo puedo trabajar y puedo desarrollar el trabajo básicamente de trabajar y armar una experiencia que sea interesante ahora quería aprovechar de mostrarles porque está relacionado con esto mi libro que escribí en el 2009 se llama tiene 5 segundos y se refiere a una forma de gestionar los contenidos digitales esto lo voy a desarrollar con mucho más detalle en la reunión de mañana pero básicamente de lo que estamos hablando es que cuando uno genera contenidos uno va desarrollando actividades que permiten ir asegurando la calidad de los contenidos primero y luego permiten ir mostrando y midiendo cuál es el impacto que yo voy teniendo a través de ello entonces yo hablo primero de estrategia vale decir hacer definiciones luego crear el contenido luego generar medios luego hacer los interactivos envasarlos usando estándares publicarlo y finalmente gestionarlos vale decir medir lo que está pasando con ellos por eso le llamo este modelo margarita parece una margarita digamos ese es un poco el objetivo que tiene y si ustedes se fijan cubro con esto todas las etapas que puede y debe desarrollar un sitio web respecto de los contenidos que están trabajando ¿a quién se le aplica esto? lo he visto en varias industrias en varios espacios en medios obviamente es muy natural que así ocurra y ¿a qué se refiere básicamente? estamos enfrentados a un espacio de múltiple revisión vale decir la web no termina se está reinventando continuamente y por lo tanto nuestra tarea es preocuparnos de ir avanzando y formándonos en este aspecto entonces resumiendo todo lo que he dicho en cuatro puntos serían los siguientes primero cada vez que nosotros desarrollemos un producto yo tengo que generar y obtener y entender cuál es el objetivo concreto que me voy a plantear al desarrollar el sitio web vale decir responder a la pregunta de ¿para qué estoy haciendo esto? el segundo elemento es que yo siempre debo entender cuál es la audiencia a la que me dirijo sin conocer a la audiencia es poco lo que puedo hacer voy a dar palos de ciego si conozco a la audiencia voy a trabajar de una manera certera voy a saber cómo escribir voy a saber qué decir voy a saber cuándo decirlo ¿vale? por lo tanto yo debo entender a la audiencia porque cómo puedes construir una experiencia de usuario si no sabes a quién le estás hablando ¿ya? tercer elemento debemos medir los resultados tenemos la analítica web que permite saber exactamente quién vino cuándo vino a qué vino qué hizo por qué lo hizo dónde lo hizo y cuáles fueron las actividades que sacó al final por lo tanto nosotros podemos medir todo todo lo podemos transformar a números ¿ya? sin importar el sitio al que nos refiramos podemos medir todo lo que está pasando y el último elemento que es un poco lo que le he contado en esta charla tiene que ver con la existencia de metodologías concretas vale decir existen formas de trabajo que efectivamente pueden generar los resultados con los cuales yo estoy trabajando yo estoy hablando de una web con números y una web con rentabilidad medida vale decir esto no es un experimento la web las cosas los objetos digitales que nosotros podemos desarrollar no solo funcionan en términos técnicos sino que son herramientas de negocio herramientas de persuasión y que están generando que por ahí pasen todos los negocios que por lo menos las economías grandes están empezando a desarrollar ustedes tienen una gran oportunidad de hacer esto mismo para un mercado como este en el que hay mucho por hacer y hay muchas oportunidades que están esperando ser llevadas a cabo vale muchas gracias si hay preguntas levantan la mano y los vamos a ver hola muy interesante tu conferencia gracias yo tengo una duda ¿te puedes explicar un poco cómo sigues este proceso cuando el sitio web que tú desarrollas no es tan grande porque digamos para un sitio mediano y grande seguir esta metodología está muy bien porque igual también el costo y el tiempo te lo permite ¿qué pasa si hay sitios web que muchas veces nos topamos yo como desarrollador que tiene seis secciones y bueno hay que hacerlo más rápido porque obviamente la paga es menor ¿cómo puedes compaginar seguir estos pasos? mira yo hice este año la experiencia de trabajar para una agencia de publicidad que tenía sitios que se demoraban en desarrollarlo algo así como dos semanas y el sitio vivía un mes o sea era un sitio que tenía o sea ya no eran secciones eran páginas y cuántas páginas eran como cuatro páginas no más que eso sin embargo en la medida que nosotros hacíamos este trabajo y lo hacíamos por así decirlo corto vale decir entendíamos y obteníamos de nuestro cliente un brief muy concreto quiero esto este es el objetivo que estoy persiguiendo luego de eso entendíamos la audiencia muy bien y hacíamos pruebas de usuario y el desarrollo no lo hacíamos en Photoshop por así decirlo la interfaz sino que lo hacíamos en papel con representantes de la audiencia de esa manera prototipando en papel avanzábamos muy rápido y en reuniones de dos horas nosotros teníamos prototipos reales donde logramos entender lo que esa persona iba a hacer cuando llegara a nuestro sitio después de eso hacíamos el trabajo normal si tú te fijas al prototipar en papel lo que conseguíamos era estar absolutamente seguros de que el sitio que estábamos desarrollando que tenía tres páginas iba a funcionar y después lo medíamos medimos sitios sin esa metodología con sitios con la metodología y efectivamente funcionaba o sea tenían resultados que no se comparaban eran demasiado buenos ya entonces no se trata aquí de hacer un super estudio de usuario que te va a tomar tres meses por ejemplo no se trata de entender quién es la audiencia y lo que necesita con eso está ahí al otro lado buenas tardes quisiera saber si el desarrollo del sitio web se puede aplicar no te cuento el desarrollo del sitio web se puede aplicar a cualquier negocio y cómo podemos mantener innovado el sitio web de nuestro negocio sin la necesidad de un publicista o una persona especializada en el mercado perfecto mira una de las herramientas más interesantes que tiene la web hoy día es la analítica vale decir la capacidad de saber qué es lo que la gente está mirando en los sitios con los que nosotros trabajamos solo eso solo tener ese dato ya te permite saber por dónde entran qué palabras escriben en los buscadores de qué manera hacen el flujo interno y eso ya te genera la información necesaria para que tú puedas hacer los cambios adecuados para ir haciendo pequeñas mejoras en un sitio por ejemplo yo trabajé en un sitio que tenía un formulario donde había que llenar cierta información arriba del formulario habían siete líneas donde explicaban todo sin embargo me llegaban no sé 30 preguntas diarias por mail sobre lo que estaba escrito aquí arriba porque nadie lo leía ya entonces ¿qué hicimos? dado que esa pantalla no funcionaba la fuimos rehaciendo y eso hizo que esa pantalla funcionara y generara mucha más actividad de la que tenía al principio ¿cómo lo hicimos? con una simple métrica ¿cuántos mails te llegan preguntando algo que tú sabes que está en el sitio pero que nadie lo encontró? listo si te fijas con eso puedes hacer pequeñas innovaciones que en realidad hacen cambios sustantivos en el negocio porque la gente empieza a enfocarse en hacer la tarea más que en tratar de entender cómo está hecho el sitio web recuerda que las buenas tecnologías son las tecnologías invisibles las que no se notan por ejemplo tú usas una tecnología invisible siempre que se llama libro tú no te preocupas cómo funciona el libro lo abres y lo usas mientras mejor la tecnología menos se nota el sitio web por lo mismo tiene que pasar desapercibido tiene que ser la actividad lo que llama la atención ¿vale? ¿qué tan rentable es el desarrollo de sitios web usando Joomla? ¿qué tan rentable es el desarrollo de sitios web usando Joomla? ok si puedo trasladar tu pregunta hagámoslo un poquito más amplio diciendo ¿qué tan rentable es desarrollar un sitio web usando un CMS? ya para no dejarlo en una marca la elección del CMS tiene mucho que ver con tus propias capacidades puede ser Wordpress Joomla Drupal en fin tiene mucho que ver con eso y con la capacidad de seguimiento que tengas en el tiempo ¿cuál es la gracia de los CMS o sea los sistemas administradores de contenido es que permiten aumentar la cantidad de contenido sin esfuerzo esa es como la gran habilidad que tienen entonces si tú vas a hacer un sitio que por ejemplo tiene un área que son productos y tú sabes que hoy día partes con 10 productos pero que de aquí a un año vas a tener 100 productos en realidad te conviene tener un administrador de contenido porque tú sabes que con una plantilla vas a poder hacer las 100 páginas y no vas a tener que hacerla a mano y además sabes que va a poder cambiar los precios de manera rápida simple efectiva y cosas de ese tipo para ese tipo de casos si conviene si estoy haciendo el sitio de una campaña que va a durar una semana dos semanas tres semanas en realidad no vale la pena ya así que tiene mucho que ver con el objetivo si el objetivo está claro el CMS que va a elegir va a hacer una diferencia bien importante ¿alguna otra? allá hay otra ¿cuánto? ¿están bombardeando con preguntas? no estamos bien ¿sí? bueno yo estoy en el otro lado no soy diseñador ni nada de eso pero por ejemplo en la empresa mi empresa mejor dicho es testimonio de lo que tú hablaste ahorita o sea de un sitio web mal elaborado sin todos los pasos que tú diste ni siquiera medición al final y ahora ha terminado siendo más bien una carga en vez de ser una ayuda porque dices chuta hay que conseguir un publicista y una empresa para que le mantenga porque si no entonces ahí es un llamado a todos los que hacen diseño para que tomen en cuenta todo esto para que sus diseños sean efectivos en sí y no se vuelvan una carga más bien para la empresa o gasto y sea una inversión me parece me parece ok en la esquina hay un cliente insatisfecho ya mira si yo tengo un buen amigo que vende en Chile toner de impresora a él él hizo una estrategia se le hizo un chico de estudiante de publicidad le hizo una página y un formulario más una campaña en Google en AdWords y con eso vende más de lo que ha vendido nunca en la historia porque él está enfocado en vender no en ver si el sitio funciona a eso es a lo que me refiero o sea sitios efectivos se pueden hacer se pueden construir en realidad no hay mayor problema y a todos los dueños de empresas les pido les pido por favor pidan sitios efectivos no sitios bonitos lo bonito y lo elegante es que el sitio venda y cuando vende cuando cumple lo que el usuario anda buscando y algo que dijo el señor Jobs que no debemos olvidar no hay que preguntarle a los usuarios lo que quieren sino que uno tiene que sorprenderlos tiene que entregarle ahora ¿cómo logra eso? conociendo bien al usuario por eso la investigación del usuario es muy relevante vale tío yo quiero saber cuál es su opinión no te escucho yo quiero saber cuál es su opinión con respecto a la actividad del usuario al momento de utilizar una página web y el uso de las ayudas en texto que uno le pueda dar me refiero a que por ejemplo si le toca llenar un formulario no te escucho hola hola ya cuando uno desarrolla un sitio web ¿qué piensa usted o cuál es su recomendación para la ayuda que uno como diseñador le puede dar al usuario con respecto a las instrucciones en texto por ejemplo para llenar un formulario para pagar algo ¿es recomendable o no utilizar no sé ayuda en texto o cuáles son las herramientas que uno puede usar es bueno usar pop-ups un mensaje en rojo que le brinque que le salte que se puede poner ok la pregunta es ¿cómo se diseña una interfaz para que el usuario la entienda y cuánta ayuda la propia interfaz interfaz la entendemos como pantalla puede entregar yo diría que el balance correcto es entregar la mayor cantidad de ayuda en el minuto en que se necesita ¿ya? por ejemplo en una pantalla interactiva donde hay botones para llenar y cosas de ese tipo te lo garantizo nadie lee nada nada y cuando te digo nada es nada porque yo he tenido pantallas interactivas con explicaciones y esas explicaciones o lo que se explica ahí son los errores que comete la gente y ahí tú te das cuenta que no lee nada entonces ¿dónde debe estar la explicación? al lado del campo llenar siempre ¿ya? esa es una cuestión re simple y ojalá que sea menos de una línea o sea nunca más de una línea de texto mientras menos texto mejor la gente que trabaja en la web y que usa la web son personas impacientes no te dan ni dos segundos para entender algo ¿ya? por lo tanto tienen que verlo y entenderlo al estilo de lo que decía el stripcrack no hagas pensar a tu usuario esa es la única solución y que la ayuda aparezca cuando la necesita ¿cómo logras saber eso? haciendo test de usuario porque en la medida que tú haces un test de usuario y ves como el usuario emplea la interfaz te va a dar cuenta muy rápido en qué lugares tienes que apoyarlo y en cuáles no necesita ningún tipo de ayuda ¿vale? vale ¿estamos? sí listo muchas gracias a todas gracias a todos gracias a todos gracias a todos